¿Qué es la deuda? Y la problemática no va a haber problemática. 130 millones de personas que han cometido dejar pendientes representando solamente el 10% de los recursos del próximo año. Y no es un esfuerzo, pero yo creo que eso nos va a dar la oportunidad de manejarla y sin menoscabo de los avances que tengamos que dar dentro de las medidas.